Pero ya, ya vamos a estar. ¿Qué tal son mis caballero de ROTSE? Mis caballero de historiaco, sean bienvenidos a un episodio más de Ches Pachete y sus amigos. El día de hoy me vengo reencontrando con dos exalumnos a los que les doy clases en universidades y gastronomía y pues los invité para que vinieran a platicar de sus proyectos, de que ha sido de ellos de su vida, y pues vamos a cocinar también unas hamburguesas, y ya hasta octubre después de cocinarlas, vamos a probarlas y acompañarlas con una buena venta así que, les presento de este lado a Cecilia, y del otro lado tenemos a Axel aplausos a vosotros vamos a comenzar entonces vamos a hacer dos hamburguesas de pollo vamos a pasarlas por un amasado un tempura, parecido a un tempura que ya lo hemos hecho en otros videos de hecho, por eso no vamos a hacerlo aquí con ustedes porque ya hay como dos o tres videos donde hemos hecho esta mezcla, esta micro-masa vamos a freírlos, toda su fritura profunda y vamos a hacer dos hamburguesas una hamburguesa un poquito más sencilla clásica americana y otra con un toquecito más en italiano así que, pues nada chicos antes de nada, bienvenidos muchas gracias por venir ¿cómo han estado? que me encuentren muchas cosas pues bien, aquí te he encontrado somos muy felices de volver a verte en la gran guana si, ya, a todos los chicos los dos, bueno, de hecho los dos terminaron sus estudios y se dedican a lo que es la gastronomía pero también tienen muchas actividades por fuera en el caso de Axel cuando Axel empieza a trabajar ahorita en cuanto a la gastronomía ¿esto es el de un chino? ¿si? ¿así te debería llamar adentro? ¿es un día concierto? ¿es una cafetería? es una cafetería ¿es una cafetería? estoy en la cafetería obviamente ahí elaboramos baguettes pasta, todo hecho artesanalmente ahí lo tienen para cuando quieran un cafecito, una pastita o un cuacito recién hecho en casa pues aquí el chef Axel vamos a hacer que es en mi país en el cafetería Amar Adel Madre y Cecilia ¿cuál es su proyecto? yo tengo ya 3 años aprendiendo en la cafetería hace un proyecto que empezó desde algo tan chico como un brownie y se fue dando desde la comenzación de remuneración ya estoy colocada ahí la llevo pero en mi cafetería yo no he celebrado y eso ya es ya va a ser demasiado elaborado ajá no sé si te ayudó ¿codo probar brownies? sí bueno una vez para mi novia le lleva ah sí cierto sí como el cliente el cliente si los provee creo que no sé si la viste que es un día o el otro día chiste que el cliente los provee ajá este pues ya hace un beso brownies ya un poco poco porque luego caí lo desmoví y entonces pues creen que vengan a las escuelas porque vengan a las universidades bueno un choco entonces que ya le hacé a la pacería y la llevo este ¿ya pabas un pastelito? pasteles creo que sí una vez perdí sí ajá bueno ya sí sí con las pasteles bueno el chiste es que ella está más enfocado a lo que es repostería postres todo lo verdadero lo que dice y aquí Axel está trabajando en una campanita sin embargo aparte de lo de la gastronomía también tienes otro proyecto ¿no? sí algo directo es en Twitch obviamente no ha conseguido pero se ha actuado porque es un lado que ha ganado sí no pues es que el trabajo realmente de gastronomía está en una cocina de cualquier tipo aquí tenemos dos caras de la misma moneda de ella pues como emprendedora y él pues trabajando como empleado ¿no? sin embargo de la gran dos no porque ella sea la dueña de esto además no quieren decir que tenga más tiempo es casi lo mismo o hasta más peor sí entonces realmente es un trabajo fuerte claro si quieres te negocio tus pere pues tienes que invertir el tiempo ¿no? si no tienes los problemas bueno chicos entonces vamos a empezar yo ya aquí tengo los mises de pollo ya están con condimento y todo ya nada más lo que vamos a hacer vamos a traer aquí la harina y la pastilla entonces por ahí si me quieran vamos a dejar anual que sean las pechugas ya las sentimos porque ya debes la mitad más que la buena temperatura pero se me olvidaba primero vamos a echar estas boquitas de de su pinaca estas dos mayas van a estar porque se levanten se puede poner se puede usar la espina casi tal cual como esta fresca bien lavada todo pero a mi me gusta pasarlas por aceite tantito y que queden un poquito trocantes siento que se le daban sabor diferente y otra consistencia por así decirlo entonces con mucho cuidado porque esto es muy escandaloso vamos a echar sin miedo no ya si yo asusta no ya te asusta no ¿con qué la vas a sacar? ahorita con las manos con las manos no has visto los videos de la India ¿sí? 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 solamente vamos a poner unas pantas todas las cantantes y este prácticamente lo que ocupa el espacio en el pan yo tampoco es tanto que en Kuwait se lo quiere ganar más tiempo se puede en el punto donde llega hasta los espúpitos que está en la boca todavía es aceptable yo creo que la verdad es que es una especie de blanqueada pero no desblanqueada porque se siente nada bueno yo creo que hay que tener cuando quieres deporar cuando quieres deporar el plato o eso también es más primero chicos ahora sí ya que tenemos la espinaca vamos por las pechugas como ya les habéis hecho primero por harina esta harina tiene también polvimentos yo los polvimentos que utilicé fue a polvo sobre el polvo pimienta blanca paprika y ya y salvo los polvimentos a ver si que los que ustedes tengan en casa los que ustedes tengan a la mano porque si realmente tuviera que hacer como se hace que es esto o más pues en el campo son como 21 condimentos que muchas veces ni siquiera se van a encontrar entonces no se agobien por eso los condimentos ustedes tengan en casa si llegan a tener púrcuma buri o algún otro condimento un poquito más extraño un condimento un dulce que tiene un trojo picante que se agrega si no con lo que tengan en casa entonces ya está bien privatizado ahora sí lo pagamos por esto así que si quieres ayudarle a y de ahí lo van a volver a pasar a la harina y ya de la harina a la harina pues es algo como que muy usado estamos comiendo de hecho que esto que es muy parecido a lo que hace un pollo pero agarramos esta harina así si si está bien de hecho lo que importa es que ya hay que echarlo al aceite con cuidado está muy muy poco si si está perfecto ya o va a dar a la universidad ahorita vamos a dejar que se puse un poquito esta porque no van a caber las otras cuantos años tiene ya que salieron de la universidad dos años dos años y bueno tú estabas ya con los negocios desde antes desde que saliste de la universidad cuando empecé en gastro yo pues yo me estoy en una escalada yo nunca me imaginé meterme a la parcería y de ahí te digo que todo empezó con que una amiga me dijo hazme a brownies y lo te dejo pero igual en otra uni entonces pues así empezó aquí hice brownies para esa uni y otra amiga me contactó y dijo a brownies y luego aquí ya cuando me di cuenta ya estaba yo como en 10 diversidades ¿no? ajá y luego pero brownies normales o brownies normales normales y ya y ya de ahí pues el fin del COVID que les dije ¿no? entonces pues se cerraron las las mis los que te quedé pues pues mi ingreso no porque mi ingreso pues ya se volvió el ingreso principal era las mueras ajá entonces de ahí alguien me pidió un pastel de hecho por aquí no sé por aquí era una chica de por aquí y ya lo hice pero ¿se contactó por medio de gmailes? por insta ajá yo me mandé mucho por insta o sea sí tengo feitos pero la verdad es que por insta es lo que yo me fui más haciendo ajá entonces este pues nada me lo pidió y dije bueno salvaguarda la verdad yo le di a chato me daba miedo pero tenía miedo a la ordenada de las a esto de decorar porque no sabían que ya están peladas las más sí que viste tú al ser momento me quedas desde que saliste de la universidad díganme que yo ya tenía el trabajo ya trabajaba de la universidad sí pero antes de estar en el día trabajé en 10 para 2 meses que para un empleado no es porque sí que hay mucha valoración de la universidad la semana es que tiene demasiado trabajo es demasiado trabajo si quieren ya vaya pensando la verdad chica sí yo tan solo lo veo es cuando paso por el que sea no importa donde esté ubicado siempre hay una fila enorme de gente esperando su y pues prácticamente su lema ha sido de que venden las al momento tan calientes y al momento y rápido y a la rapidez que puede ser las aprendizas como los los pero este pero si no a llegar con esa fuerza que me llegó yo te hiciste fue bastante impresionante te digo obviamente también parte importante de eso fue el de las super bonitas este de las super bonitas y la verdad es que sí o sea 150 euros de calidad hay mejores pero para fiestas para una emergencia que se haga algo de rapido la verdad es que la fiestas es especial que se hagan para un tipo y por con precio o sea por lo que te cuesta una en pizza foto de mucha ruptura te pongo unas casi tres yo creo que es obvio que al ser muy baja el costo de mandar que es x o sea para los trabajadores es muy muy pesado pues sí que hay bastante este simulación de personal ¿no? sí entonces estuviste ahí dos meses dos meses de ahí aprovechamos dos meses de universidad no voy a trabajar y me recomendaron de universidad ya fui y los universos estaban fuera y podía estudiar trabajar y todo entonces eso me espero que también dices y me dijeron ¿sabes qué? no no te podemos pagar ahorita 10 no 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 si pero de hecho sí elrimento no tragal u a mí me da gusto, fíjate que hay estos lugares tan bonitos pues no tiene mucho tiempo, porque acá está como 12 años, 5 años, 5 años pero es mucho tiempo que llevan ahí y hace falta más o menos en esa zona de televisión porque la verdad es que es una zona muy despaticada bastante o sea, hay muchos factores, los famosos páginas porque también hacen que, por lo menos la gente que tiene arco, que sigue al centro o sea, que llega a pasar el tiempo y es, voy a hacer una lucha y bueno, ya está y pues los que salgan, los que gustan, los que son grandes o más pues se van a, no, para el río, porque es como la gente que está en un norte pues ya vas a comer tú dentro de la noche en tu viaje, para que no vayas al centro pero si hace falta bastante en este avanzado con la gente, ¿sabes? en el centro histórico, es el lugar donde llega la gente de Ecuador y la verdad es que, o sea, que bueno, que ojalá y tú no sufrimos ese lugar porque está muy bonito, o sea, yo les he dicho, puede y es un poco, si no tenías un trato bonito y vale la pena, y pues con lo que me tienes que estar yo no sabía que hace la paza presta, y para decir, por los하는 nuestros clientes una rama cuesta muy buena o sea, no? Pues que le va a jalar en un grabbing haber置ido mucho tiempo el lugar y crezcas por lo que en un lugar desenvuelos hay ahorrado en nuestro... Sí, tratadas de nuevo Entonces es decir, has estado con tu negocio Pasaste pandemia, lograste sobrevivir la pandemia Sí, pues tú querías sobrevivir la pandemia O sea, yo creo que un segundo salió ¿Es tu manera porque terminó? Sí, tenías Estaba muy preocupada Solamente en mi escuela Al público en general Por así decirlo Sí, estaba como que algo más conforme Cuando terminaron y ya La verdad es que sí pasaría Sí estaba en el medio Pero como que no me animaba yo A meterme a entrar Hasta que esta chica me picara Si no tiene recomendación Una recomendación a la fecha Pues ya, digo la misma Cada vez como más Lo de este año Lo que logré Es que me cometeran en el mejor Bueno, teníamos Un conocido ahí Que hubo una tienda Estaba usando rutinas Y me quedaba Y primero como prueba Bueno, o sea Y bueno, como decías Roja salió Sí, exactamente No, pero ya que salió Ya es igual la reba La verdad es que salió Y que yo te uso Hay pasajitos Y un plan Bueno, la verdad es que Hago mucho con su consejo Si, pues poco a poco Digo, esta vez Tengo el mercado De la cocina En el mercado Y con más grandes productos Y al menos En Tierra Cruz La situación de Tierra Cruz Es muy afortunada De pasteles Pero vaya Pero vaya Y azúcar ¿Te gustó? Ah, sí Sí, lo probaste Ya creo que ¿Te gustó? Ya, 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 ya Bueno, eso es la tarea Siempre se puede Con azúcar Hay que dormirse A veces en sus labores Y pensar que Porque la gente Te chula De producto Digo que es bueno Y está padre Pero siempre Hay manera De buscar a los que moramos Y aquí yo voy a sacar El pollo Que tenemos Los pocos Y Pues ya vamos Particularmente Con el montaje Porque todos los demás Hacen frío Vamos a calentar En cesarte Ahorita los panes Y Pues ya Es prácticamente Lo Ya tenemos Aquí vamos a poner Las pechugas De pollo Bueno, bueno Ya estamos aquí De regreso Ya vamos a Vamos a montar nuestras hamburguesas Vamos ¿Qué les va a decir? Me ayuda a montar Entonces vamos a hacer Es más sencillito Y hoy estamos Con el principio italiano Van a agarrar ahorita Lo que es La lechuguita Tomate Cebolla Vamos a ponerle La pechuga Y ahí hay un poquito De la lechuga Es más sencillo Es súper sencillo Entonces ahí ¿Estás en el nuevo? Vamos a hacer Vamos a hacer La pechuga La pechuga La pechuga Sí La pechuga 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 El chugua La pechuga La pechuga La pechuga Y está todo muy Fortunerito ¿Esto más tiene aire? ¿Abaja? Yo lo pongo así, pero porque sí, porque luego dicen que hay el pollo, y ahí enverramos un poquito, también pasa la tapa. Es una cosa que luego dicen, no es que pude ir arriba o bajar, porque el pan, que no se ve. Pero pues si se todo está bien el pan, no necesito ningún problema. Con la humedad, ok. Con el cuchillito. ¿Tú lo dices? Sí. ¿Tú lo dices? Sí. ¿Tú lo dices? ¿Tú lo dices? ¿Tú lo dices con? Está muy bueno. No se pudo. Bien. Ahí está. Ahora vamos con esta. Tenemos un problema. Ahora ya le toca a ti, vamos a ponerle un poquito de salsa italiana. La salsa italiana. Aquí a la base vamos a ponerle las espinacas. El pollo. Y lo vamos a hacer también el queso. ¿Así? Sí. Un poquito de otra nota. Como si fuera mayonesa haciendo un paradito. Ah, ¿sí? No, ya te pasé. Póntame ganar. ¿Cómo ya la voy a parar? Sí, sí. Como si fuera mayonesa. Sí, sí. Como si fuera mayonesa. Está bien, gracias. Sí, hay muchas. Ok, espinacas. Las espinacas. Las espinacas. Y ahora hacemos. Ponerle. Está muy bien. Gracias. 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 Y vamos a ponerle. Desplazar. y y y y ahorita vamos a quitar todo esto vamos a seguir platicando y este parecer Axel Feliste Cerveza Business de la cervecería Bohemian que es una muy buena cerveza así que vamos a seguir platicando vamos a probar, a demostrar, a maridar y a platicar bueno banda, ya estamos aquí de regreso con las hamburguesas listas y con lo que vamos a probar el día de hoy, que tiene un trajo en el Chef Axel unas Bohemian Pilsner para ir marinando estas hamburguesas con esta cerveza clara, muy suave, muy ligera que va muy bien con los sabores que vamos a encontrar aquí con las hamburguesas, entonces si me hacen honor, por favor agarrar una hamburguesa y partícula a la mitad acá está con mi, los vasos, los vasos, los que quieran mamar primero si a mi lado, si a mi lado, si a mi lado entonces un pastel así, 8 rebanadas ¿cuántos? no, no, si está bien para que se las vayan sirviendo y las pongan ¿De la vez está bien? Sí, de la vez. Pues vamos a probarlos, vamos a hacer un pequeño validar que vamos a ir platicando con ellos. Ahora que nos cuente, creo que ya dentro de este video se me voy volviendo a qué se dedican, qué es lo que hacen y también ahora ya llegó el tiempo de saber qué proyectos tienen a futuro, qué es lo que hacer y qué proyectos tienen, porque creo que los dos tienen muy marcado su camino. Entonces, pues bueno Cecilia, cuéntenos qué tienes a futuro con tu proyecto y si tienes otro proyecto por ahí, ¿qué quieres hablar de él también? Pues no, creo que a mí en tu proyecto actualmente sí es nada más con mi negocio, sino mis bosques. Como te decía hace rato, siempre me he tratado de mantener como que metas, ¿no? O sea, este año mi meta era la ventina, ya está trabajando. Mi próxima meta sí es poner mi localito. Este año de hecho quería poner uno, pero ya no lo hice, me iba a poner una venta. Pero ya no lo hicimos. Entonces yo creo que igual el próximo año se pueda dar la oportunidad, ¿no? Porque pues también hay que invertir también en otra ventrina, otras cosas, ¿no? Obviamente mi idea siempre, siempre mi sueño a veces es tener mi taller de pasajería y adicionar mi casajería. O sea, yo creo que yo quisiera lo que más me gustaría nada. Obviamente pasa por pasa, pero pues es lo que a mí me gustaría. Y pues ya creo que ese es mi único proyecto actualmente, igual en el futuro me sale algo más por el momento. Y ahorita, por ejemplo, que estamos en temporadas de Halloween, que si miren Navidad, ¿haces algo especial de algún postre o algo? En Halloween casi no. Más bien eso es lo tradicional que es un pan de muertos. A veces todo con el lleno o así. Pasteles a veces temporados de Halloween me piden para una reunión o así, ¿no? Para Navidad sí, me gusta mucho Navidad. O sea, me encanta. Sí saco pasajitos especiales, a veces saco mis diseños, a veces promociones, a veces asocio con una tía que hace galletas. Entonces ya vamos a poner un paquetito de pasajitos de galletas. O sea, si ahorita es mi vida lo bueno en mi vida, ¿no? La vida, sí. Trabajos, sí. ¿De restaurados no hace cena? ¿De restaurados solamente si lo hacemos por cada vez? Sí, sí lo hacemos, pero en el restaurante. O sea, en Chugas, restaurante. Ahí tenemos la cena, ajá, con mis papás, este, 24 y 31. Pero son paquetes para llevar. Para llevar. O sea, sí, hacemos paquetes de cuatro personas. Yo hago los postres, mi papá se nos hagan los hoteles de entrada, platos fuertes y bueno. Y yo le busco. Y al comercial. Sí, no, pues también para eso es. Y pues ya, por sentido que ahorita sí se viene a mostrar. Digo, creo que para todos los que siempre es. Sí, es un buen. Ajá, sí. Está muy bien. Entonces ya saben, para los que quieran en temporada Navidad, que no les guste hacer la cena, o que donde lo compren a las mujeres es un poco muy elevado el costo. Pues aquí con la Chef Cecilia, en el restaurante de su papá, donde ella también está ahí con ellos. Chihuas, y ella tiene su telepastería Chihuas. ¿Chihuas qué? ¿Te llaman? Chihuas y Cercs. Y bueno, ahí también hace pasteles temáticos de la temporada, ¿no? De terminar. Y tú, Axel, ¿qué nos puedes comprar? Pues tengo en mente al año que viene, a hacer un poco de dinero y regresar y continuar con la formación profesional. Porque en un momento me quiero placer. Y siempre me ha dado la curiosidad de experimentar lo que es la, lo que es ella. Y en algún punto, cocinamos en toda la vida. Pero son, digamos, el año que viene, es el año que viene, es el año que viene. La que está en la vida. Ok, está muy bien también. O sea, ahora sí que estoy buscando la manera de iniciarte para seguir en el mejor año, ¿no? Y capacitándote para hacer dos. Ya ves que es muy, muy valioso y pues si a lo mejor una empresa o eso no lo vean, tú puedes empezarlo a hacer. O sea, igual puede ser el dicho. Sí, sí. Como decía, lo que nos contó que ya empezó primero haciendo traumas prácticamente en tu casa. Entonces, no sé, puede ser ahí, por ahí un hogar muy famoso. Aquí, ¿verdad? ¿Qué sorte de bebidas? ¿Verdad? 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 Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y ahorita ya tiene sus gran honra de todo, entonces. Y creo que por el escucharlos cannes me contó otras. ¡Eh, de las que me diría que te dijera! Pero creo que el chavo también nos tuvo aquí, en Veracruz, uno de fuera, una cosa así, Chavo dice que aprendió todo lo que está haciendo ahorita. Es algo muy bueno, o sea, que todo lo que aprendan en trabajos, en escuelas, en $3,000 y muchas cosas, hay muchos trabajos muy buenos, muchos hoteles, muchos restaurantes, y claro que se agradece porque hay nubes a donde ir, no a donde irse, pero cuando ya estás trabajando en esto, creo que lo ideal es que todo lo que has aprendido, todo lo que puedes manejar, no importa, no tiene que saberlo, mientras sea bueno la gente lo va a buscar, es algo natural, la misma gente que lo prueba, se lo dice a otra, si es muy bueno, felicidades que tengas una mentalidad de invertir en dinero más que nada, porque eso es lo que acaba de ganar, nuestro negocio, en esto y en la gastronomía, yo creo que obviamente es tan inversor de lo que pasa, en el caso de decirlo, obviamente ella compra, no sé, lucharas de medir, a su lectora, muchas cosas que hay que estar comprando constantemente, pero lo que no te encuentras, lo más valioso de todas las personas es el que haces con tu conocimiento, tú también estás en el centro de la gastronomía, estoy en 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 la gastronomía, lo que también es súper importante, y más que estás en el recorrido, al tenerle cuenta, yo se lo dejé cerrado, en algún punto ella viene a irse a la gastronomía, y digo no, no va a dejar de ser, porque cuando te gusta esto, muy difícil que lo dejes hacer, pero si tienes que irte como calentando un poquito más, y yo te enfocando más en lo administrativo, en este caso, publicidad, artes públicas, un montón de cosas que el mismo negocio, conforme vaya creciendo, te lo va a pedir, porque bueno, ya te estás preparando antes de llegar, porque como has quedado bien, te vas a dar muchas necesidades, a la calle, 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 también es innecesario, importante, que es el reservado, y se vas a hacer todo, porque, cuando ya te empiezas a hacer empleador, entonces también lo que cada empleado, que te quiere echar maquiar, y pues cuando ya lo sabes hacer, hasta que limpias, o sea, si no limpias, no te das cuenta como tú hacías, y cuando ya está limpio, lo he hecho, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, todo, todo, todo importa, todo valido, porque pues esto puede ser que pasa adelante, pues bueno, felicidades a los dos, pues muchas gracias por, por haber venido, y, y, y la 8 punto de, todo lo que están haciendo, todas las actividades que vienen, y a verlos a ver, y evidentemente, el personal, el personal también, todas las anécdotas, No me sorprende que no me haya requeñado, la verdad, no me sorprende que no me haya recordado, pero sí, o sea, todo ese tipo de cosas que son parte de mi vida y de la vida de ellos, porque pues tú ahí, pues buena vibra entre todos, ¿no? Y a mí me da gusto que los que hayan estado contigo, que les haya enseñado mucho a poco, que bueno, estén aquí todavía en el camino de la gastronomía, porque es muy difícil, la verdad, les caen muchos, y yo creo que ustedes lo saben muy bien, muchos de los que entran a la hora de la carrera, en el camino se van alejando, se van bien, se van dedicando a otras cosas, y en realidad es que son muy pocos los que se ven en un futuro ahí, y que ya hayan terminado la carrera y sigan en esto, ya es algo de alamarse, y que bueno que sea cuando pongas ganas de seguir adelante, de seguir creciendo, de seguir trabajando, pues bueno, entonces de seguir vamos a enseñar problemas, porque eso es porque se nos están requeando, y las cervezas se nos están calentando, entonces si quieren por ahí vayan suscribiendo, ya está partida, yo le voy a hacer un pedacito y ahí tú lo vas poniendo, yo ahorita me acuerdo que la parte de la de si quieres darle a una parte, me encaché la partida, es como un pastel así, cada cero, ahora ya sabes que me acuerdo mucho aprovechándonos, cuando hicimos rolles de plases, ahhh, sí, me acuerdo, creo que nunca había hecho un pan así, o sea que fue la primera vez, que no nos iba a tocar, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Chau.